¡Gana! Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amueble su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 8, 6, 7, 8. Repito, el número ganador es el 8, 6, 7, 8. Felicitaciones para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.